Saludarles, amigas y amigos de los medios de comunicación. Pues bueno, el día de hoy venimos a compartir, mis compañeros y una servidora, que este próximo sábado, 22 de octubre, estaremos realizando otra Cruzada Rosa. Afortunadamente, el día 8 de octubre, se realiza la primera Cruzada Rosa por indicaciones del licenciado Cruz Pérez Coyar Presidente Municipal. En el Centro Comunitario Olivia Espinoza, si ustedes bien recuerdan. Y fue tan grato el momento y de mucho beneficio para la comunidad. Fue muchísimo éxito. Que fue necesario y fue indicación expresa. Y mi querido Shabby, no me dejará mentir, que nos solicita que se haga otra, pero pues para el otro lado de la ciudad. En esta la hicimos en el suroriente de la ciudad, en el Olivia Espinoza. Y ahora, este próximo sábado, estaremos en el Centro Comunitario Palochino, donde está la unidad médica también de centros comunitarios. Ahorita mi compañero, el director de centros comunitarios, Jesús, nos dará, hay algunos promenores de los servicios que presta centros comunitarios. Mi compañero Carlos Eduardo también les hará, este, del conocimiento, de los servicios que se brindarán de las diferentes dependencias. Es el mismo esquema de trabajo que se hizo hace 15 días. La intención es seguir. Obviamente, este, pues estamos en el mes rosa. En el mes, mañana es el día internacional. Mañana 19, que bueno, que no se me pasó. Mañana 19 es el día internacional con el tema de la lucha contra el cáncer de mama. Es por eso que estas acciones están emprendidas a través del gobierno municipal. El licenciado Cruz Pérez Cuellar nos ha hecho mucho hincapié en que acerquemos todos los beneficios que son totalmente gratuitos a la ciudadanía. Ya lo hablábamos en la rueda de prensa anterior, en donde dábamos a conocer, pues bueno, que no es, este tema no únicamente es exclusivo de las mujeres, sino también de los caballeros. Las mastografías, este, que se realizan, este, en los centros comunitarios, que es el kilómetro 27, Olivia Espinosa y Palo Chino, pues se encuentran a disposición totalmente gratuito. El servicio en un horario de lunes a viernes de 8 a 3 y los servicios y las diferentes dependencias que se estarán, este, presentando en esta cruzada rosa, pues bueno, se prestarán las mastografías totalmente gratuitas, se tratará el tema de salud reproductiva, salud preventiva, torneos femeniles, pláticas para la detección oportuna del cáncer, nutriólogos, atención psicológica, engomados, el beneficio de entregarle un engomado ecológico gratuito a aquella persona que se realice su mastografía en ese momento. También, este, pues habrá otros servicios que ahorita nos comentarán mis compañeros. Y pues bueno, invitamos a la ciudadanía, les pedimos el enorme favor que ustedes nos puedan apoyar con la difusión para invitar a toda la ciudadanía, pues de esta parte de la ciudad, los que tengan oportunidad de acompañarnos. Estamos diferentes dependencias colaborando a nombre del gobierno municipal, haciendo todos los esfuerzos para que, pues bueno, tengamos más detecciones oportunas de cáncer y propiamente, pues bueno, sean atendidas las personas, sean mujeres, hombres, sean atendidas oportunamente y evitemos, pues lo más que se pueda el tema de alguna difusión o algún tema que, pues que tengamos que lamentar. Creo que el prevenir mediante la detección oportuna es muy importante hacer hincapié con la ciudadanía. Esperamos a las juarenses y los juarenses, aquí en Palochino, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A 3 de la tarde, por indicaciones del presidente. El volante dice que a 2, es que se me queda viendo Charly con cara de que, ¿cómo? Por indicaciones, nos hablemos una hora más. ¿Sale? Muchas gracias.